Por ahora la denuncia que tenemos es de solamente daños materiales. También veo que está trabajando el 107 y el centro de mando se armó en el cuartel central. Ya está el intendente de la ciudad en el lugar donde va a priorizar la chapa de cartón que rápidamente se lo va a entregar a la persona que se le voló el techo. Mucha voladura de techo tuvimos. Por ahora ya hay dos móviles de bomberos en la calle tratando de priorizar la emergencia. ¿Se han evacuados? ¿Dónde van a ser refugiados? Están en el centro de mando, están tratando esto, personal de defensa civil conjunto con el intendente de la ciudad.